Se jalió para donde Hernán. Ay, ya soy un brujo. Se juega para el cuarto. Se juega por donde Hernán. Acá anda. Acá anda en el cuarto de las niñas. Ay, te va a miar, te va a miar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ey, es mala! ¡Es mala! ¡Está muy loco! Ya lo voy a matar tú. Uy, esos animales tienen miedo ahí. Ya lo van a ver, miren. ¡Vení! ¡Vení a mí! Mírenlo, espérate, espérate, que la gente lo mire, espérate, espérate. ¡Ey, animales brujos! ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué grande! Espérate, que lo quiero grabar. ¿Dónde está? ¡Dale, hombre! ¡Ay, no, qué bozo! ¿Dónde está? ¡Ay, se juega! ¡Se juega! ¡Ya se juega! No, Giovanni, no lo mataste ni más. Él quedó en el hoyo ahí. ¡Se juega! No, 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 no!